Ahora soy Minerales Y llego el sabor Se llama Laurita Ay, yo no vengo el 7 Y que vaya en la cabina, mi Rulis 7, suave, suavecito Baña, 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 baña Baña, 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 baña Baña, 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 baña Y si tuvieras un yeso Ponte abusado porque a la otra Le dejamos el otro, bueno, hace igual Adiós, señores Y que venga Que venga el sábado Baña, el 737 ¡Dania! ¡Ahora! Baña, no vengo el chame Peluches de guerra Y se apagó en Station Kitty Para verse inseparable Anita, un pequeño judío Para mentiras Tiena C y burga Para el perro veneno La bella Azulé La pequeña Daria Daniela Banda y chame Conciertos de meteros TV Gracias a la ciego Sabor viñalba La bella triple A Arial Kelly Para bella con conejitos Los abrazos siempre en paris Para poche chulo choro La orita Pollo Kimi Tachon Panaguay Aperusa Tanto y el bote La abanaza Vicido La orita La colombiana Y su amor es Gregory Los famosos hijos Mario Mario Jr. Los Judas La partida libertad Virgen cuadernude Virgen de Tepetia Cuida nuestras anteras Solidarias Los morros sin amor Para el cholo que es pañito Calgaditos Por bebe Para el rico chucky Rosa Zorri En coches primos Que Andes Los morros fantasmas La baby La chica super clave Para Mario Mario Jr. Mi compadre El chucky de la salsa Bienvenidos hoy Sonido de los artistas de guerra TV El famoso Freddy Gallo El famoso Kiki El famoso Robas Bienvenidos hoy Para el 3 segundos Nuestro cumpleaños En paz descanse Al famoso Bar Zipson Los Amaros Chilnango Que baila en la cabina Baila Bacán Bania 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 Y el famoso Cheque, reque, pa Cheque, reque, pa A poco no ya está bien cascabel Mira Cheque, reque, pa Cheque, reque, pa No, no, no Ya está bien cascabel Te vamos a enseñar El famoso Cheque, reque, pa Cheque, reque, pa Cheque, reque, pa Y que venga Y que venga Que venga la Laurita Y que venga el show Bania Y con un favor Bania Sonido Caricia El Liger Rodríguez La Tilla Persona Armando Cuadre El sonido master Bania 97 Esta noche Sonido Malibu Para poder deladirle Echemos a la aparición La pájara La hermosa mimi Para Chonito de Zapa Jamón Valeria La pequeña Vanessa Chachetito presente Todo el club de paz Junius Cumbia El David Lotto Es crazy La pequeña Pani Las Galancito Para El famoso Ya verde Ya llegaron El sábado Porque te fuiste La uva Zapa Abrinos O Chilvania Dragones del amor Cuanto te Sarraperito Para Para César Y el Tango Chilo El Tango Y el Loco Para Chulo Y el Pelón No venimos en tren Mucho Menos en coche Venimos con el Chicón de la noche Sonido Mania Sonido Manibú Laura Antos Mite En el 97 Con ese Loco Peño Santi Un Tomás Y Chicho Chalanchicano Y el Y el Donde Ania 97 Siempre La tierra Maldita La lupita Y el Gómez Sobre Es de la Suerte Villeteros Ángel Lópolis Sobrinos Anceros Para Tomas Tiro La De Lula En Maicon Paranel Toneco Pelón El Mamoso Quique De Poblita Salimos San Fabricos Isla Tete Canaditos Morebe Y los Moros Sin Amor Para Tengo Chiqui Y esto Lo Digo Para Roca Cholo Panchito Para Manny Besa Juan El Morro Sin Amor El Famoso Son Riqui Llegó La Famosa Baby La Chica Super Power Ahora Demi Rudy Siempre Pania 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 Y al famoso Chegue 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 Y Recuerda No Son Palabras Es La Pura Pasión Que Se Aprecerá Donde Nace De Puro Corazón Pania 97 Para Todas Las Vidas Saber Pania 97 Para Mario Mario Junior El El famoso Gato, Don Paco, para Luis Inlector, locura la maldita libertad, de regreso, el famoso Vigilón, con lo menos de llama, el famoso Rubles, para malditos servallibres, las nuevas que se hacen, concienme con la paña, con el terrible tiranito, siempre, conviviendo de un ingreso, hasta el cielo, el famoso Vigilón, Vigilón, famoso papá, para mis barras del mar, Ángeles, hace no perdona, la cachorra, con el barco 64, la ley de Codipus, mi compadre Chaparroso, Luis Carlos, los baños de Tuno, para el mojo y el mochito, la mala caja no de pez, desde minerales llegamos, a Pania apoyamos, a Né Gustavo y Sánchez, siempre Pania, Para el mar, las pueblas de Puebla, sabor y bien tóxico, la tía, el vino, en la maicocha, y siempre con la paña, sabor, para brindales, bicholas, para Mariclao, la milla Chamoy, el terrible tío Hernano, mañana 27, para el 3 segundos, su cumpleaños, Para el mar, las pueblas de Codipus, los amaros, los chingangos, choques, malditos, van, la banda Robygo, del ardero Vargas, para, a la carne de Alzomba, callequeros, garañona, la que rima en Indianápolis,